es un Dios que sorprende cada día, Dios bendiga a su familia, a sus hijos, a su esposo, Francisco de este lugar, el jefe de esta casa y es una bendición poder abrir las puertas de este lugar yo sé que Dios es de mucha bendición y Dios es un Dios de oportunidades yo cuando veo este lugar y me pongo a ver alrededor le decía a mano a él y a los pastores cuando venimos a reconocer este es el lugar que Dios dijo siempre este es el lugar que el Señor indicó para sembrar y va a haber cosecha Dios bendiga a mis hermanos, alfiltriones de aquí a mi hermano Julio, su esposa, su familia, que allá hay un local donde se están llevando a cabo los cultos allá hay un seminario de prediscipulado y esa clase está buena gloria al Señor, así que hoy vamos a ver lo que Dios nos quiere hablar un día el Señor me daba un tema allá en Delicias y lo prediqué y ahorita que cantábamos venía a la mente otra vez y recuerdo una palabra que dijo hermano Celestino sean originales un día eso nadie se lo quita original y Dios quiere hablaros en esta tarde a nuestra vida fuimos creados ¿para qué hermano? para adorar ¿qué estamos haciendo en esta tarde? adorando a Dios fuimos creados para adorar quiero que se vaya a la palabra al Evangelio de San Juan capítulo 4 Carlos Salón tiene la oportunidad de estar escuchando palabras del Señor palabra de nuestro Dios, hay una Biblia bien especial hermano Celestino tiene un proyecto, un programa tan especial hermano donde son 50 Biblia que tiene allá en sus manos hoy les voy a dejar 10 amén, gloria al Señor 50 ando en el carro pero 10 voy a dejar si, conforme las personas vayan aceptando vayan llegando porque la nueva vida es diferente yo escuchaba al hermano, hermano Julio que decía yo quiero empezar esa nueva vida y empezó ese día en la primera clase de principulados se levantó váyanse ya al Evangelio de San Juan capítulo 4 versículo 23 que lindo lo que dice esta palabra me siento feliz al estar aquí que escuchamos palabras y sentimos felices a ver que es del Señor que nos pasemos en este lugar y hagamos su voluntad estamos transmitiendo de Carrizalón van ruidas futuras aquí está la iglesia de Dios distinto de Cahual llevando mensajes de salvación aquí esta comunidad donde hemos sentido la presencia a todos los que van a ver este video que vean que la iglesia de Dios está avanzando estamos aquí en el hogar de nuestra hermana hermana Humberta estamos celebrando a la vez el cumpleaños el número 47 años y a la vez también llevando el mensaje de salvación en estos momentos se está predicando la palabra de Dios por el supervisor distrital hermano Pastor Jeú todos creemos que fuimos creados para adorar y esa bendición hermano es para mi vida un día el Señor me llamó a mí hace 18 años ya y no me he arrepentido hasta hoy he pasado momentos divinos usted ha llorado aquí vemos a mi hermana 47 años ella ha llorado hermano se le pido le dedicaba una alabanza a ella pero esa lágrima que ella ha derramado el Señor las ha enjugado el Señor las ha contemplado y ahora vemos en la palabra de nuestro Dios fuimos creados para adorar nadie le acepto que me diga yo no puedo adorar a Dios si puede yo no hago el tono dice mucho yo canto yo adoro a Dios si el Señor habla mi vida me dice hermano Leonero presenta la palabra para eso estamos alguien me dice hermano me lleva a que dice alón súbase vemos en la palabra de Dios Dios los hizo los formó los creó para adorarle para glorificarle se procuraba por una familia y le decía lo primero que iba a hacer porque fui a orar por una joven con COVID y me decía hermano voy a entrar si voy a entrar Dios sabe Él me cuida y si me quiere llevar bendito sea Dios entraba y le decía la primera pregunta están adorando a Dios y se agachaban cuando usted y yo nos quedamos callados andamos mal estamos mal pero la primera palabra que Dios me daba están sirviendo a Dios y me decían no hágalo no lo obligué pero hace poco estuve allá con hermano Celestino y toda la familia sirviendo a Dios solo se habían retirado de la casa de Dios pero fuimos creados para adorar para exaltar el nombre de nuestro Dios la familia que hoy abre las puertas en esta tarde ellos fueron creados para adorar hijos esposos tíos hermanos fueron creados para adorar a Dios todos fuimos creados para adorar a nuestro Dios aquí vemos la palabra más la hora viene ¿cuánto creen que la hora se acerca? no hay tiempo enero pero estamos en septiembre llegó el 2022 y no nos damos cuenta que el tiempo se está yendo pero es la palabra que Dios me dio esa es la palabra que se está cumpliendo y el tiempo dice se acortará el tiempo se terminará y muchos dirán ¿dónde está hermano que vos para que me prediquen? ¿dónde está la iglesia gritona que está cantando allá en Cable Salón? ¿dónde están? ¿qué quiero aceptar? lastimosamente vamos a estar allá en la boda del cordero queremos gozar de esas bodas queremos gozar fuimos creados para adorar el nombre de nuestro Dios cuando fuimos creados hay personas que le han dicho no tienen oportunidad yo les digo en esta tarde si tienen para los samaritanos según ellos no tenían oportunidad israelitas judíos entre samaritanos dicen no se amaban entre sí ¿cuántos nos amamos hoy? ¿cuántos hoy queremos amar a Dios y queremos amar a la humanidad? ayer tarde me decía una persona hermano ¿por qué están yendo ustedes hasta allá? porque allá los envió el Señor allá los envió nuestro Dios y vemos la hora viene y vemos la palabra del Señor que fuimos creados para adorar el ser humano dice la primera cosa fue creado para adorar a Dios no fue creado para que nos adoremos nosotros mismos no no dice hermano Jehu vamos a escucharlo no escuche la palabra que bonito que bonito va a cantar hermano Gerson canta precioso para quien canta hermano Gerson para Dios para quien adora a Dios usted adora a nuestro Dios para quien está trabajando en esta obra no está trabajando para una empresa para un Dios que mandó a su hijo a dar la vida por nosotros él vino a sacrificarse a este mundo fuimos creados Dios le ha dado a usted un cano ahí hay un pastor no le voy a mencionar el nombre usted ya lo conoce Dios lo ha ido bendiciendo paso a paso llega alguien a la casa y le dice Dios te va a bendecir me llama a la dos y me dice pastora que hora va a pasar yo aquí estoy ocupando pues ya voy a estar yo ahí una persona que no tenga el anhelo de adorar a Dios se queda porque es tarde se quedó me dejaron se fueron cuando venimos ya estamos aquí fuimos creados para adorar no importa la circunstancia no importa la distancia no importa el tiempo no importa la enfermedad lo que Dios hizo es que los creó para adorarlo a él para adorarlo a él si usted se va a Génesis hay una palabra poderosa ahí Génesis capítulo uno versículo veintitrés hay una palabra que él nos hizo a su imagen y cuando él nos hace a su imagen y semejanza es que él iba a poner una confianza en nosotros y va a decir Gerson va a glorificar a Dios hermana Consuelo va a ir a casa y salón la iglesia anoche decía hermana Consuelo yo voy a ir se quedaban viendo nunca es tarde para ir hacer las misiones nunca es tarde para llevar el mensaje de salvación nunca es tarde para decirle al Señor aquí está mi vida porque él dice que busca adoradores que le adoren pero en verdad hoy hay mucha adoración falsa hay mucha emoción vivimos en la palabra del Señor y queremos ver en la palabra si nos vamos al salmista allá en el último capítulo de ese libro dice todo lo que respire que dice alabe a Jehová adore a Jehová sirva a Jehová yo sé que no solo yo he sentido la presencia de Dios en esta tarde todos mi hermana que está sentada en esa silla se le ponían rojos los ojos no era por emoción es porque la gloria de Dios está con ella es porque Dios tiene un propósito con ella y vemos en la palabra de nuestro Dios y vemos el libro de los salmos que dice todo lo que respire alabe a Jehová y yo amanecí hoy respirando yo desde las 8 andaba haciendo mis vueltas para estar en que de salón para estar en copán y vemos en la palabra de nuestro Dios Dios es fiel dos oye que lindo los seres humanos oye que precioso esto los seres humanos adoran porque llevan la imagen de Dios se parece este a Jesús se parece este a Dios no esa es la persona del pelito largo el pelito así yo les decía ayer allá en la escuela dominicana yo quiero conocerlo yo quiero encontrarme con él que lindo los hermanos vienen de caballo pero se encuentran con la presencia de Dios en carrizalón y ellos dicen que estamos dándole la alabanza al Señor para eso nos hizo el Señor para eso me creó el Señor Dios es fiel Dios un día me llenó pero quien tiene que mantener ese vaso lleno es mi alma es mi búsqueda es un compromiso hermano si yo le fallo al Señor mi vaso va a vaciarse lo creó los seres humanos adoran porque llevan la imagen de Dios versículo 27 de Génesis capítulo 1 lo creó la imagen de Él dice la palabra lo creó que creó varón solo varón creó mire como estamos aquí como estamos aquí 50 y 50 lo creó varón y hembra dice lo que a Dios para qué para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo vemos en esa palabra Dios es fiel Dios es poderoso los seres humanos adoran porque llevan la imagen de Dios la imagen está en tres partes hermano en su vida y en mi vida yo sé que alrededor de este hogar hay amigos escuchando y a esos amigos Dios los creó con el mismo propósito que me hizo a mí el Señor con ese mismo propósito tres personas me dijeron hace el hombre un ser indestructible usted es indestructible cuántas cosas no se han levantado contra el té cuántas cosas no se han levantado contra la familia de este lugar ellos no han platicado conmigo pero ellos han pasado procesos difíciles en la vida pero dice la palabra del Señor fuimos creados para adorar y cuando adoramos a Dios el ser humano lleva la imagen de Dios tiene la existencia eterna de ese hombre indestructible vamos allá comparecer un día y vamos a adorar el nombre de ese hombre todos queremos llegar a ese momento entre ser tres mire que bonito tenemos la presencia dice la personalidad compuesta de la inteligencia de Dios Dios lo hizo inteligente a usted cuando llevamos la imagen de nuestro Dios Dios lo dio tras tres cosas tan importantes la esencia del espíritu la existencia somos indestructibles y la dice la personalidad el hombre el Señor decía hermano Dalí él abre puertas nadie puede cerrar amén y cuando él cierra una puerta las estrellas lo intenso si nos paramos hermanos allá en un bordo alcanzamos a ver una multitud obra de las manos de nuestro Dios él los hizo el ser humano fue creado para adorar y cuando adora es coronado yo no sé pero hay mucha persona que no está seguro de esa corona hay mucha persona hermano que no está seguro de esa corona que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros hoy hoy yo veo una bendición grande lo que sí hermano Celestino estamos en Cadizalón hay 30 sillas en Cadizalón y Dios te puede y ese Dios te puede escuchar cuando entres a tu oposento y cerrada la puerta habla con tu padre que está en los secretos dijo Mateo y tu padre que te escuche en los secretos él te va a recompensar en público la obra es del señor el éxito es del señor la pasión a Cadizalón y Dios pide algo para cada uno de este canal y él dice en esta tarde yo estoy con ustedes mientras la iglesia se pone de pie ora quiero hacer un llamado expresar un voto con Dios en esta tarde quiero hacer un voto y empezar una nueva vida con Dios ser una hija de Dios él dio la vida para que lo convirtamos en un hijo creemos en él pero no nos hemos convertido como hijos de él quiero hacerlo hoy quiero levantarse hoy no importa que no vaya allá usted puede aceptar a Dios y en su casita va a adorar a Dios y cuando sea necesario le traemos culto a su casa acepta a Dios amén síguese gloria al Señor ¿algo otro amigo allá afuera? gloria al Señor ¿algo otro amigo? Dios está hablando en esta tarde Dios está llamando en esta tarde yo sé que Dios es fiel Dios es poderoso voy a pedir a un pastor que venga a orar por la hermana por la hermana amigas su palabra dice yo estoy a la puerta tocando yo estoy a la puerta Dios quiere salvarles hoy me quiere un compromiso hoy hay otro que pase a este lugar gloria al Señor los líderes gloria al Señor el hermano Francisco se levanta para Dios gloria al Señor hay alguien más hay alguien más allá afuera yo sé que la presencia de Dios está en este lugar ven Él está tocando la puerta Él está tocando la puerta Él está tocando el Espíritu en Clarice Amor oh Espíritu Santo Cristo le está dando vida en esta tarde amiga Cristo le está mandando ven 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 haya venido la salvación a Clarice Amor grande grande tu poder grande su gloria grande su Espíritu Santo su palabra dice Isaías ven 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 nuestra cuenta que nuestro pecado sea el ser hermano como sea Cristo les ama ven a Él hoy hoy es el tiempo indicado hoy es el tiempo Isaías abra su palabra que vendía el Mesías subido haga la vida por usted y por mí grande ahora está esperando el Espíritu más en que adelante alguien más quiere recibir a Dios alguien más quiere darle corazón a Él porque ya estáis el dinero en lo que no es paz en lo que no es sacia que es ahí está hablando esa palabra especial de algo especial de la palabra de Señor el Dios es poderoso Dios es divino, Dios es grande Dios es maravilloso sigan encaminando y se lo hacen mal Cristo vive y te vive te envíes a mi hermano te envíes a ti no soy un niño pero el Señor le dice no olvides ser un niño porque donde tú te envíes y ahí estás tú y lo que yo te diga te digas en su casa decir no te amo amigo Él vino por ti por mí Él vino por ti por ti Él no ha venido porque todavía puede estar en el mundo porque tú leigas al Señor oh Espíritu Santo hay alguien más hay alguien más hay alguien más hay alguien que está escuchando esa palabra ahí está escuchando lo que acá en San Luis está ahí todo lo que el Espíritu no ha venido yo sé que Dios sacó el pueblo de Egipto Él quiere sacarte yo te invito el Señor está haciendo algo en tu corazón el Señor es para ti que hay en mi vida los niños los niños que quiero aceptar a Dios en esta preciosa carne no ha venido no ha venido como en este lugar hay un lugar más especial que está en la mano de Dios en el mundo no valemos nada pero en la mano de Dios somos algo precioso algo maravilloso bendimos ahora a Dios gloria al Señor gloria a Jesús no sé que Dios es fiel hay una oportunidad que acepte su nombre amén van a pasar las niñas van a aceptar a Dios gloria al Señor la jovencita van a aceptar el nombre de nuestro Dios Dios es fiel hay cuatro años para Dios en esta tarde gloria al Señor a llorarle por ella a llorarle por ella gloria al Señor a alguien más aún no se ha importado la oportunidad levántate por Dios pensó en ir pero por Dios pensó en ir al Señor no lo dejó hoy ha venido la salvación a ti cuando hubo allá para donde acabas sacado sacado y corrió y le digo al Señor te siente porque hoy es necesario que puedo Señor en tu casa hoy le salió en el alto corazón amigo que está sentado ahí yo no lo puedo ver hoy para un al frente delante hoy para uno para Cristo que te ama hay un divas en siete corazones sintiendo la presencia yo sé que no lo soñen 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 y le digo y que está en mi vida y el Señor yo sé que no lo soñen la salvación de tu casa no pierda la oportunidad no pierda la oportunidad hoy 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 es el día hoy es el día especial y lo que se está esperando lo que se está esperando eso lo pega Dios eso lo va a hacer el Señor Dios viene clico Dios viene cuando los padres sin compartir tu quieres una familia y tú eres la clave para que esa familia salga en vecinos tú eres la clave para que esa familia salga en vecinos tú eres la clave y tu eresTrustor la batalla te da una gloria con tu malvía hoy es el tiempo especial hoy es el tiempo que eches mano de la vida eterna tome esa decisión a poder mañana le doy el tiempo a poder mañana le doy la oportunidad hoy Señor tú tienes algo esperado tú nos hiciste para orar antes Señor tú nos hiciste para orar antes Señor ahí hay corazones con calo ahí corazón batindo en tu mano En gloria anderen a Dias, hermano otros dos hermanas Gloria a Dios Berea igual espacio, inferior espacio Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria ser interests Gloria a Dios Gloria al Señor Gloria a Dios Gloria al Señor Hay una fiesta, porque hay una iglesia en Carrizalón, el pueblo de Carrizalón. ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor. Hay poder en Jesús. Hay poderoso, por el pueblo de Carrizalón. Estamos transmitiendo desde Carrizalón, Copán, Ruinas, Honduras, para todo el mundo entero. Aquí la gloria de Dios está descendiendo sobre este lugar, llevando el mensaje de salvación. Aquí vemos la gloria de Dios se está manifestando de una manera muy especial. Aquí en este lugar, Carrizalón para Cristo, el poder del Espíritu Santo se está derramando sobre este lugar, llevando el mensaje de salvación en el nombre de Jesús de Nazaret. Este lugar tiene el camino, a hacerle bendición. ¡Padre, sus padres, se vean, grámenes y morir! Se ve fuera de alguien eterno, se ve fuera de alguien eterno, no pasa el dernier año. Se ve alguien eterno y necesita de la gloria del Dios se va a poder. ¡Por adentro! ¡Por adentro! Dios te pide el tuyo, Dios te pide el tuyo en el corazón. ¡Grande, grande, grande, grande! ¡Grande, su gracia! ¡Grande, su gracia! ¡Empírico Santo! ¡Pero en presencia, señorio! ¡Vamos a hacer todos mis discípulos! ¡Vamos a hacer todos mis discípulos! ¡Gloria a Dios que todo ha pedido a Dios, que Jesús te hace por amor! ¡Gloria a Jesús! 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 ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! 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 Gloria, gloria, gloria a tu nombre de Jesús, que la gloria sea para Él, que la gloria sea para Él, que la gloria sea para Él, gracias Jesús, hay fiesta en los cielos, hay fiesta en los cielos. Amén, y cuando vayan viniendo más, vamos a seguir transmitiendo esta bendición, hermano Julio, hoy usted, hermano Julio, va a comenzar a darle ya, amén, que las cámaras comiencen ya, hermano Julio, a darle ahí a los hermanos, amén, aleluya, Dios es bueno, Dios es fiel, amén, y queda así, aleluya, que Dios no se quede de gracia, todos los que se han convertido aquí, hermano Julio, entreguen en su vida. Gloria a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, estamos sembrando, gracias a Dios, como dijo el hermano Tino, estamos sembrando, en el nombre de Jesús, cosas grandes tienen para su vida, aleluya, 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 bendiciones, Cuando veas este reportaje, hijo, que se alegre tu corazón, vayan pasando la vida en el hermano Julio, amén, aleluya a Dios, gloria a Dios, alemano Francisco, amén, que bendición, verdad, esto es histórico, hermano Julio. Jesús, Dios va a cambiar su vida, sigamos adelante, en el camino del Señor, la iglesia de Dios en Carrizalón, primero Dios, esta es una iglesia grande, la declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Me dijo un pastor en la sesión del, allá en Aguazucia, van a haber dos fiestas, me dijo, va a haber una fiesta aquí en la tierra, me dijo, y va a haber otra fiesta en el cielo. Gracias a Dios, en nombre de la iglesia de Dios, gracias a ellos, aquí en Carrizalón se está compartiendo la palabra del Señor, y se está llevando a todas las personas de aquí, de la comunidad, Dios sigue tocando en la comunidad de Carrizalón. Gracias a Dios, 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 la decretamos grande, porque el Dios que nosotros alabamos es un Dios de gloria, es un Dios de poder. Un Dios de gloria, es un Dios de gloria, y entregamos su biblia, Jacqueline, sabemos de que Dios va a hacer cosas grandes en su vida, usted es una niña, pero Dios va a hacer cosas grandes en su vida, Dios lo ha traído a este mundo, para que usted sea próspera. En el nombre de Dios En el nombre de Dios Sabemos que a veces las cosas de la vida Ya en el mundo no le tomamos a ver ningún sentido Pero en las cosas de Dios es diferente Y Dios va a cambiar su vida Dios va a traer prosperidad Dios lo quiere próspero Esperamos en la iglesia Lo amamos hermano en el nombre del Señor Gracias a Dios Tenemos presente aquí A la iglesia de Caobal Diferentes iglesias Que tenemos acá en este lugar Tenemos de varios lugares de lo que es la zona Del distrito del Caobal Muchas gracias a ellos Que gracias a ellos Se está compartiendo la palabra en este lugar Es una bendición Ellos nos han traído la bendición a este lugar Gloria a Dios Le hacemos la entrega de esta Biblia A Junior Esperamos que cosas grandes vengan para su vida Él es un niño Pero Dios tiene un futuro grande para él Amén Gloria a Dios Gloria a Cristo Jesús Amén 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 A este hermano Amén Amén S al 서ода El ar conflace Amén 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 ¿Qué le dio el Señor a usted? Pero Dios Yo estoy aquí porque Dios le dio sentir su presencia ¡ wastekidida! ¡Gloria! Dios nos llama porque él mira a nosotros, hermano. No lo bonitos que somos, hermano. No, no, no. Él mira. ¿Sabe por qué no mira? Porque nos ama. Yo me considero ser un hombre amado por Dios. Sí. Así como usted, hermano. Dios salvó de la muerte a este varón, mire. ¡Gloria a Dios! Aunque el diablo tenía para quitarle la vida. Dios dijo, un momento, Satanás.